Hola, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí en su programa Nutribella. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y vamos a platicar del propóleo. Este propóleo de las abejas que lo utilizan como resistencia de su panel. Ellas lo ubican de la parte interior pero en todas las paredes de su panel. Este propóleo va a ayudar mucho a resistencias de bajas temperaturas que ellas puedan tener en el ambiente donde viven. Entonces quédense con nosotros y vamos a conocer más beneficios de este propóleo. Pues amigos, vamos a continuar con los beneficios del propóleo. Pero ¿de dónde lo obtenemos? Lo vamos a obtener de las resinas de los árboles. Las abejas van por estas resinas y terminan su preparación en su panel. Los beneficios que tiene este propóleo especialmente es que es antitumoral. Otro beneficio que obtenemos del propóleo es que es antiviral. Me va a ayudar a protegerme de cualquier tipo de infección en vías respiratorias. Tos, gripe, catarro, flema. Entonces el propóleo lo puedo utilizar en forma de gargarismos para tratar cualquier tipo de irritación o infección en la garganta. También nos encontramos que es cicatrizante. Lo puedo utilizar tópicamente para cualquier tipo de cicatriz. Si estoy en el trabajo y lamentablemente me corté con algún instrumento sucio, puedo colocar directamente el propóleo. Así me va a ayudar a prevenir de cualquier tipo de infección y va a proteger a la piel para regenerarla. Entonces va a combatir la infección, va a desinfectar y me va a ayudar a que la piel nuevamente vuelva a regenerar. También podemos ver que el propóleo es anestésico. Entonces va a calmar el dolor. Si ya sufrí alguna herida, algún raspón o algún corte, colocando el propóleo me va a ayudar mucho a calmar el dolor y a desinfectar esta herida. El propóleo también lo puedo utilizar de forma de cepillado. Me va a ayudar mucho a blanquear los dientes y a prevenir cualquier tipo de caries. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a colocar en el cepillo dos gotitas de propóleo y con eso voy a dar el cepillado de los dientes. Hay que recordar que los dientes de arriba se cepillan de arriba hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan de abajo hacia arriba. Y las muelas se tienen que cepillar en círculos. Con este propóleo vamos a prevenir las caries y tratamos su avance de estas caries que lo único que hacen es lastimar los dientes. Otro de los beneficios que obtenemos de este propóleo es que me ayuda a sacar y eliminar parásitos intestinales. Cualquier tipo de parásito intestinal que se aloje en el organismo me va a ayudar a eliminarlo. También hay cápsulas de propóleo. Estas las puedo ingerir y tomar cápsulas para desparasitarme. Hay que recordar que la desparasitación se hace dos veces al año. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tomar dos semanas estas cápsulas de propóleo para desparasitarnos. Otra de sus acciones es mejorar la circulación, pero no únicamente mejora la circulación, sino también ayuda a depurar la sangre. Entonces, personas que tengan intoxicada la sangre va a mejorar esta circulación y va a ayudar a depurarlos. ¿Cómo sé que tengo mala circulación? Tengo inflamación en piernas, dolor en extremidades, mala memoria. Entonces, este propóleo me va a activar la circulación, pero una circulación buena, una circulación sana, va a mejorar la oxigenación de la sangre. Como ya les había comentado, este propóleo me ayuda a tratar infecciones en vías respiratorias, pero también me ayuda a tratar la tuberculosis. Entonces, es importante, por favor, consumirlo cuando el paciente va iniciando con estas infecciones en vías respiratorias para que no se vea afectado y llegar a una enfermedad grave que es la tuberculosis. Pues vamos a un corte comercial y regresamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Pues amigos, otro de los beneficios que tiene este propóleo es que va a atacar el hongo de la candidiasis. Este hongo que se aloja principalmente en la vagina. Entonces puedo hacer un preparado con agua de manantial y propóleo para atacar cualquier tipo de infección vaginal. Preferentemente la de candidiasis. ¿Cómo es la preparación? Van a ser 250 mililitros de agua de manantial con 10 gotas de propóleo. Vamos a revolverlo con una cuchara de madera y posteriormente hago las duchas vaginales. Entonces cualquier tipo de infección, ya sea comisión, flujo, irritación, lo voy a atender. Otro de los beneficios del propóleo es que me va a ayudar a atacar cualquier tipo de infección en la piel, ya sea causada por acné o por alguna otra alergia. Voy a colocarlo diluido con agua sobre la piel en casos de acné. Puedo utilizar un trapo limpio o una gasa diluido con el agua de manantial y propóleo y colocarlo en el rostro. Esto va a ayudarnos a combatir cualquier tipo de infección por acné. Amigos, los invito a que acudan a la segunda expo Herbonatura. Se va a realizar los días 11, 12 y 13 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Vamos a encontrar ahí varios descuentos y vamos a tener la oportunidad de adquirir cualquier tipo de planta medicinal. Van a tener una gran oportunidad para empaparse de todo el mundo natural. Entonces por eso los invito a la segunda expo Herbonatura. Ahí los esperamos. Les recuerdo que nos visiten en nuestra página www.lavozdelangeldetusalud.mx Ahí podrán encontrar todas nuestras redes sociales y vamos a tener el contenido de los programas del Ángel de tu Salud con Rodrigo Mondragón y también los programas de Nutribella. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes y platicar de algo tan importante que es el propóleo. ¡Hasta luego! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.